¿Y dónde estoy? En el aeropuerto ¿Y qué estoy haciendo? Estoy viajando a la boda de mi querida Aleida con Ricardo Finalmente, después de un año que vivimos lo que vivimos en República Dominicana Pues vamos a otra isla, a esta fantástica unión Soy parte del cortejo, junto a Nastasha, Clarisa y bueno, otras grandes amigas de Ale Y nada, ya empezó creo que el abordaje de mi avión Lo que tenía que compartir con ustedes es que tenía atrás un señor con gripe Que además me eructó encima Pero bueno, sean bienvenidos a mi blog No se olviden de suscribirse, seguirme en mis redes sociales Y comprar mis franeras danidillacomo.com, ¿ok? Y nada, vénganse conmigo a vista aventura, aventurosa Ok, ya estamos en Puerto Rico He de decir que tenía al lado un señor con muy mal aliento Pero bueno, gracias a Dios me respiraba muy poquito de vez en cuando encima Y el de atrás estaba en el mood correcto, estar aquí en Puerto Rico Que es alcoholizado Debe decir que todavía no he entrado en el island mood Bueno, cualquiera cree que yo soy la mejor bebedora del mundo Vamos a buscar la maleta y me voy en Uber para el hotel Esta noche voy a dormir ¿Con quién fue mi productora? ¿En qué crees? Victoria Albanese, tan best amigo El hotel quedaba que sea 3 minutos del aeropuerto Casi me vengo a pie Este es el cuarto Clarice me lo había escrito que ella se había quedado aquí como que Terrorífico porque lo estaban modificando No por nada, pero yo lo veo bastante bien Bueno, ahí tuve uno que carrizó hasta en el hotel Si lo que tenía uno que hacer son cosas Y mañana vi que va a llover Pero bueno, igualito mañana y que sí Ensayo la cena para acá, la cena para allá Entonces... Hola, pues está rico Ahí busqué, pero estaba full Voy a... no sé, refrescarme Porque... ja Un poco guapo, pero te suelo a pisar Y ahora... Estoy como... Una fucking full bola ¿Estás en bolas? No, no estoy en bolas No estoy en bolas Pero tengo un problema Tiene el top apretadito Y se bronció como una gallega Por favor, miren el cuello aquí No, pará Mira, mira, mira Tiene un collar adaptado ¡HORRIBLE! Bueno, nos estamos poniendo guapis Porque nos vamos pa' la calle Pa' la calle Entonces nos arreglamos Porque aproveché y nos tomamos una foto Me puse mucho blush Vamos a relajarnos Y aquí está Pablo No sé si se acuerdan del video De cuando a Leida le pidieron matrimonio Pablo, así Primera plana Bueno, bueno, nos estamos tomando ¿Es aquí esta cerveza? Sí Pues ahí va a meter la pata Una magna Porque nosotros somos magnos Salud Sí, que sí ¡Clink! Como magnates Magnates Sí, ya, hay que beber, ya Dios, necesito eso ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! y ha terminado la acción de llenarme la línea curva y estamos entonces paseando porque es mi mondongo hay que alimentar mi mando y entonces que estamos haciendo ahorita donde vamos a un bar a mal y a san juan salió san juan porque el joven está ocupado porque javier nos puso a hacer ejercicio y todo el mundo se está quejando mira por favor que león y vamos a ver el lugar donde va a ser la boda la boda se termina a una mañana pero vamos a seguir y así termina una jornada y va mi amante y yo no tengo ya dejé la llave acá vamos a ver si victoria está despierta está la televisión prendida por lo menos bueno me despido por hoy vamos a ver si también abre la puerta buenos días buenos días buenos días me acabo de dar cuenta que me bañé y no me puse de sobrante este es el luxe por propósito me voy a poner de sobrante les gusta mi cartera ahora se me están esperando porque vamos a asayunar este me quieren hacer una entrevista para el reality que están haciendo en la boda de la edad que y entonces nada desayuno entrevista ensayo de la boda que nos van a enseñar aparentemente a caminar y ya después venimos a otra vez el cuarto vamos a pasear o lo que sea después en la noche hay como un viejo mirá hacia arriba decidiste grabar todo estoy grabando un poco victoria working es otra lado para nuestros países se parecen muchas dominicanas en venezuela clarisa yo lo dije primero pero argentino se parece no gracias aunque yo no sé qué pasó y entonces le dije al muchacho aquí en la panadería españa acá en puerto rico que nos recomendaron postres y nos regaló la bandeja super light como a desayunar almorzada y todo ya desayunamos a clarice la reconocieron a pesar de que está incógnito que yo creo que son lentes engañan a la gente y vamos a hacer la entrevista acá pero el mes que miren este corte de pelo vale miren esta cosa bella miren esta barba mira mira como posa mira mira para ya como que si no quieren la cosa mira no quiere la cosa bueno íbamos a grabar acá adentro que está jonathan que se encargó de todos los vestidos de todas las damas hola hola y bueno y tiene mi vestido que me lo tienen que dar el día de hoy y bueno nada vamos a hacer solo su entrevista acá y la mía así la vamos a hacer exótica en el mar como exacto como como la como que dice pollito tropical como una sirena tratada por las olas mi querida clarisa la vine aquí a acompañar porque se está arreglando y entonces se le quedó el maquillaje nada más trajo las brochas y las pestañas pero no trajo más nada no sé vamos bien vamos a pasos vencedores le voy a pedir a ayer al que siempre la maquilla que le suelte algo porque clarisa se está maquillando con mis cosas voy a ver si no quedo tan blanca como tú yo no sé qué está diciendo si soy una tipa bronceada canela pasión me dicen cuando voy a la playa soy camarón pasión yo decía yo era el que venga de madrugada a maquillarme que te deje lista y sigo durmiendo así como una momia exacto porque si no dime tú mañana risa no le va a hacer el vestido de dama porque comió como mire quiero que vean como de mi maquillaje y miren qué bella porque tenemos el mismo color de piel aquí en la luz se vea así rebota rebota clarita falta de guía turística clarisa anda tirando punta entonces dice que hay donde vive el gobernador estamos paseando un segundito antes del ensayo 20 clarias o mateo te da vértigo romeo romeo donde estás que no te veo no que no me acerco tanto porque a julieta julieta miedo de las pantaletas que de ello hay me quiero meter al agua y aquí a la playa lo pegamos hicimos una sesión de fotos en la grama pero miren qué bellísimo esto yo me la pasaría casi vivir acá en puerto rico quiero que lo sepan estoy un poco pornográfico pues se levanta el tox bueno ya estamos yendo a la iglesia miren qué bonita la catedral no sé yo más que técnico de monta que se van y ya no es que van a hacer la misa timbride 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 ya 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 hola nena yo estoy del ensayo yo estoy como la novia de blanco y todo el final empezar el cura el futuro este es el futuro el futuro hola ricky hola ricky un beso hola ricky como tu estás bien y tu como te preparas aquí preparame llegué tengo que llegar y eso es suficiente eso es lo que tengo que hacer bueno estás haciendo bien ok ¿qué lo hiciste? esto es priscilla siempre es priscilla lo voy a usar para la obra oh de verdad para tus invitados No sé, no sé. No sabemos qué es, que es Clarissa. No sabemos qué es. No sé. Para los cocteles. Pero está limbrado con... Con el logo. Oh, wow. Y se dice, ¿cómo vas a entrar hoy mañana a la iglesia? Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra-ta. Ay, Sol Miss Universe. Y yo, yo quiero traerme a mí. Clarissa, y Dani la tiene muy enamorada. De nada particular. Mi amor, pero eso va a ser un amor. Fuego, fuego, fuego. Fire, 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 fire. ¿Estamos aquí? Te mando, señora. Pero, Vale, ¿qué pasa? Lo que pasa es que siempre estás comiendo. Vine a buscar la mesa en la que estoy. Yo estoy ciega con balota. No veo nada. Me conseguí. Ahí estoy. Me he encontrado. Aquí estoy. La señora, Daniel, la que estoy. Contraste el tuyo. Sí. Pero, por favor, quiero que me cambien de mesa que no quiero estar con Clarissa. Estoy harta. Miren esto. Huele muy bien en ti. No, 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 no. ¡Princesa! Y ahí está la pista de baile para nosotras. Estaditas. Dejen sus ramos donde ustedes van sentados. Ok? Porque acuérdense que la gente va a entrar y ustedes van a estar afuera. Ok. Y hasta acá yo voy a presentar el person. Y ahí empieza el person. Un CD baila. Dale, dale, ole, 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 ole. Acá vamos a echar la baila como baile. Divino. O sea, ustedes entraron como si esto lo hubiesen ensayado desde la semana pasada. Para la coreografía. Yes. Eso del suceso no es un secreto. ¡Salud! Muchas bendiciones. ¡Chin, chin! Que yo sé que para ella es significativo. ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes la cara de...! ¡Mira! 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 ¡Una vez! ¿Quién era el último? ¡El próximo! ¡El próximo! No, yo ahí no me meto, yo ahí no me meto. ¡Avísame! 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 ¡Amaní! ¡Aaah! Yo soy de la fiesta. ¡Puncha, le tengo todo! Bueno, y así se acaba la fiesta de este salón. Quieren que vayamos al lobby, que les dije arriba. Yonatan, tírate un paso. Se acabó, nos vamos para otro lado. Pero bueno, sobrevivió. Estantes personas me hicieron otra caricatura. Soy J-Lo. Es como... Ese sí baila, ese sí baila salsa y merengue, ¿no? Yo no bailo, pero ya ahí también igual... ¡Saca fuego! No, yo no le puedo llevar el paso a mi esposo, pues. Yo soy loco con el perreo y el hip hop. Lo demás... Yo se baila rodillas. Bueno, estamos yendo a comer pipas. Sí, sí. ¡Ajá! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Te libraste a los 16! ¡Wow! ¡Ok! ¡Oye! ¡Se la sabe entera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! Ya no tengo voz. Si hoy me quedo callada, mañana la recupero, pero... O no tengo voz... Bueno, me voy a aspirar de ustedes para guardar la cámara, no tengo mucha voz así que no tengo mucho más que narrarles, mil gracias por haberme acompañado, espero que se hayan divertido, que hayan visto otro pic de lo que fue la boda de Ale, estuvo sensacional, la pasamos buenísimo, lo pueden notar en mi voz y bueno espero seguir haciendo videos así para que sigan gozando y nada, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirse acá al canal y por supuesto ir a Dani y ya como.com a comprar mis franelas, un beso grande, los quiero mucho, bye.